El perrocarril de Porky Siglo 30 limitada, tren rompe récord del perrocarril Locomotor a 13 y medio Siglo 15 ilimitado Este tren, bueno, no rompe récord Pero todo lo trae roto, incluyendo al maquinista Pico, pico Pimienta Pico, 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 p ¡Gracias! ¡Gracias! Y parte de aquí, mamá, de pifiletes, loico. Es imposible llegar a tiempo con problemas como este. Así, no se puede trabajar. Es inútil. ¡Ah! Has vuelto, ¿eh? Te voy a enseñar a respetar la hamburguesa con patas. Vamos, a la largo de aquí, va, cruciosa. ¡Ay! Piscina de telégrafos. Detengan al tren de Port. Punto. Un mensaje oficial. Ingeniero Papa Porky. Recoja sus cosas y sus vías y vayas a casa. El moderno tren aerodinámico lo borra del mapa. Fierma, Fühler, Sinders, presidente. ¡Papá, posdata! Devuelva todo el equipo. Ven aerodinámico. El pez plateado. Adiós. Mi vieja amiga. Gracias, papá, por todo. Este es el fin. El pez, el pez, el pez, el pez. El pez, el pez, el pez, el pez. El pez, el pez, el pez, el pez. ¡Uy, ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Gracias! ¿Que es eso? ¿Una cafetera o un patín del diablo? Estoy, seguro que mi locomotor... ...podría medicinar ese aden-de-de especial. ¡Si! ¡Acepto la apuesta! ¡Será una emocionante carrera! ¡Oh, cielos! ¡Qué hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese tal porquí me los va a pagar, sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En camino al último viaje.